Nosotros hemos tratado de que realmente esté el Martínez de Barbados a la altura de iniciar una 62 serie nacional. Se ha pintado tanto los exteriores como los interiores, se ha arreglado el tema del mantenimiento de la pizarra, el tema de los relojes, también se le ha dado un acondicionamiento general al terreno, a los dogados, a los clujados. Granama piensa mostrarle al país cosas muy bonitas, por lo menos tenemos concebido tres momentos importantes. Primeramente, resaltar el resultado obtenido de las pequeñas ligas del béisbol. Un segundo momento, que es resaltar la figura de los granmenses que nos representaron el clásico, el classo de Alfredo Despaini y de Roel Santos como figura representativa de nuestra provincia. Y un tercer momento, que va a ser lo más importante, que es el reconocimiento que el pueblo granmense le va a hacer a la figura de Carlos Martín.